¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más. Este no estaba pensando en hacer un video, realmente he pensado solo retuitearlo y ya, cosa que hice francamente, pero de todos modos quería hacerlo para la gente que del todo no me sigue por ese tipo de cosas, así que, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que me sigan por Twitter, para que se enteren. Este, pero bueno, se han confirmado que hay nuevos jefes de incursión, como les dije en el video anterior en el que estaba leyendo la noticia, no estaba escrito de manera que dijese, oh sí, van a haber nuevos jefes, pero abría la ventana, la posibilidad de que eso fuera así, y es así, que de hecho podemos ver que ahora en nivel 2 se agregaron Exeggutor y Slowbro, ambos de tipo psíquico, en nivel 3 se agregaron Aerodactyl, Starmie, Claydol, Alakazam y Scyther, Aerodactyl siendo volador, Starmie siendo psíquico, Claydol siendo psíquico, Alakazam siendo psíquico, y Scyther siendo volador, y por último en Tier 4, nivel 4, Charizard siendo volador, hay gente que va a decir con esto que, oh, qué lástima que no aprovecharon los de tipo dragón, el problema de eso es que tendría que ser como incursiones de Dragonair, Dragonite, cosas de ese estilo, pero no van a causarle mucha hype a la gente una incursión de un Dragonite, francamente, más porque recién pasó el día de la comunidad y la gente está hasta, a ver, la mayor parte de personas están hasta el, hasta el, hasta el marril de tanto Dragonite y Dratini y cosas de ese estilo. Así que no sería como tan atractivo, y las otras cosas más atractivas de tipo dragón podría ser Kindra, por ejemplo, que no hubiera sido una mala idea si lo hubieran puesto en nivel 3, este, además, tal vez en lugar de Claydol pudo haber sido Kindra, este, pero el problema de Kindra es que es una evolución por, este, ítem evolutivo, así que es un poco complicado, y los otros que quedan, pues obviamente son Salamans y, este, Beigon y Shelgon, cualquier, no sé, eso facilitaría mucho la obtención de, de esos Pokémon, y claramente esa no es la idea, eh, para cosas generales, porque son incursiones, tomemos eso en cuenta, así que, en fin, bastante genial que se hayan agregado cosas, lástima que no hay cosas tipo dragón, pero bueno, está Rayquaza todavía por el mundo, así que podemos incrementar esa medalla si no la han conseguido todavía, y además que, bueno, nuevas incursiones siempre son cosas buenas, aquí hay algunas de las imágenes recogidas por la gente, del Exeggutor, el Aerodactyl y Alakazam, no he visto un Charizard todavía, pero, bastante genial, ¿no? Así que nada, es todo por ahora, díganme, ¿cuál de estos nuevos que agregaron, este, a esta, a estos nuevos de los diferentes niveles que agregaron, les hypea más? ¿Cuál de estos es el que ustedes dicen, oh, no puedo creerlo, al fin, hace siglos no veía un Stardew, o a Claydol y a Balto y nunca los veo, así que eso me sirve, ¿cuál de estos es el que más, más les hypea? Dejen un like y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!